Ahora sí, 4x4, dos minutos libres. ¿Quién comienza? Comienza Vegeta, termina RK, hay un punto en disputa aquí. ¿Vas en Favitz o vas Lowkey? Va Lowkey en el beat. Así que, gente, para empezar esto hay que motivar la cosa, hermano. Así que, ¡queda un fuerte ruido! Lowkey, yo pedo esa shit, nigga. ¿Quién comienza? Hermanito, pónganlo. Pónganlo, los dos cabros. ¿Ok? ¿Todos juntos? ¡Un, dos, tres, tiempo! Espero que escuches muy atento. Todo lo que siento y por eso te reviento. Es que tú no tenés talento, tienes un punto típico. La sobra del evento. La sobra del evento. Primera vez que yo vengo. Y mira lo que en un 4x4 a vos te estoy haciendo. ¿Saben por qué este güey se llama Vegeta? El príncipe de la galaxia, pero no en este planeta. No en este planeta. Pero eso yo lo veo. Ahora mismo te gano. Y con esta te noqueo. ¿Qué hacía en un 4x4 en tu rapeo? Tirarme la hueá del nombre que me han dicho todos los güeyones en este torneo. Te lo han dicho todos los güeyones en el torneo. Pero, güey, esta despaila estoy en la yeca. No pendiente a tu fideo. Vamos haciendo este freestyle. Raperos reales. Contra los gorditos, chistosos y artificiales. Chistosos y artificiales y te la contesto. Si querís te gano y con sentimiento. Yo prefiero ser un guatón, pero que la vida viva contento. A ser un güey, un flaco que vive criticando al resto. No vivo criticando al resto por el aspecto. Sino por lo estúpido y básico que es tu talento. Yo soy el que improvisa ese entrete. Represento al hip hop y el con poleras de copete. El con poleras de copete. Este no aguanta. Ahora se te seca y se te hace agua a la garganta. Pero ese es el problema. Que puede tomar, pero no puede sacar una rima buena. Tengo seca la garganta y esa mierda te aseguro. Porque este se me tranca cuando yo se lo estructuro. Yo tengo seca la garganta, lo aseguro. Pero tengo las tijeras para reventar tu nudo. Pero dijiste yo estructuro y no estructuraste ni una hueá. ¿Cómo que? No quedó en nada. Eso es lo que veo. Veíse hasta el mismo público. A vos te agarra pa'l hueveo. Te agarra pa'l hueveo. Te agarra pa'l hueveo. Anda para Concepción. No te veo en ese torneo. No estructuré. Eso es evidente. Lo que no hice en el pasado lo reparo en el presente. Lo reparo en el presente. Te digo la verdad. Hermano, tú no tenés calidad. Ni capacidad. ¿Querés que vayas a Concepción? Entonces espérame en enero pa' mostrar que esto no fue casualidad. Ay, que esto no fue casualidad. Pero anda a clasificar. No que tenga que ni invitarte, man. Vamos haciendo este freestyle. ¿Querés verme en Conce, man? Entonces te desafío a que clasifica a la Premier. Clasifica a la Premier. Te felicito, pero no es para tanto. Es que con las rimas que tengo a veces no aguanto. Yo puedo cumplir eso. Pero tú te desafío a clasificar a cuartos. Te clasifico a clasificar a cuartos. Sáquenme a esta mierda y traigan otro para el acto. Oye, vamos haciendo este freestyle. Te ejecuto. Yo pasé rápido a cuartos. Ya me regalaron el cupo. No terminaba. Perdón, es que atención ni te pescaba. Es que da y no pone que la conche tu mare. Por eso prefiero pescarme en mis propios ideales. En tu propio ideal y falta el respeto a los demás. Ahí quedó demostrado el supuesto rapé real. Oye, hermano. Los raperos a la calle identificamos. No nos colocamos nombres de dibujos animados. Tiempo, ruido, ruido, cherno, brindecastre, bomba atómica. Ok, estamos listos, jurados. Gente, motivados, hijos, cabros, que se vea bonito. Tres, dos, uno. Réplica. Ahora sí, hermano, Réplica. Excelente, níkes. Cabros, dime. Espera, hermano. Hermanos, va a ser lo mismo, pero de vuelta. Así que comienza RK. ¿Divide igual? Sí, comienza RK, termina Vegeta 4x4, libre, 2 minutos. 4x4. Falta la pilla. Hermanos. Low Kivitz. Dropea a los níkes. No, 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 no. Asustarme un flow distinto. Asustarme un flow distinto, pero en este juego. Te digo que demuestro que ya puedo. Decir que vaya a salir invicto en la primera batalla, nunca escupas al cielo. Nunca escupo al cielo, claro, por mi pana. Voy a escupir para arriba para que caiga en tu cara. Vamos, haciendo fichar mi pana. 4x4, 4x4, ganó ya la octava. Pero no sabe escupir, este en sí. Si es tan gil que escupió y la weá le cayó en la nariz, porque entero ha weonao. Y todos saben que en este ritmo te dejé más atrao. Esas son reglas de la vida. Y voy a contestarte solo con una rima. Hay vencidas y también caídas, pero cada derrota es una experiencia adquirida. Es una experiencia adquirida, compañero. Ahora mismo te digo, te supero. Estás bien, hay derrota. Lo malo es que te caíste y le estás agarrando justo al suelo. Le agarré justo al suelo, porque nací acá abajo y aquí mismo yo me quedo. Esto es rap sincero. Rap pa' la gente, rap pa' posero. Eso lo dicen siempre, eres un novato. Por eso mismo que con esta ya te mato. Decir que naciste aquí tú, si te gusta tanto entonces te entierro sin ataúd. Entierrame sin ataúd, porque tendré el Nehuen en la Rucá del Sur. Vamos haciendo freestyle, ¿sabes freestyle? Te gané, que te vayas bien. Nos vemos sin chivay. Nos vemos. Qué weá estáis hablando. Ni captáis lo que estáis improvisando. Y eso es de poco, hombre. No hagas quieto, dile a weá rapeando como corresponde. Te lo digo como corresponde, lo hago extraordinario. Este es un cobarde en el escenario. No captaste lo que dije en vocabulario, un chileno que no entiende los pueblos originarios. Te felicito, todos te captaron. Que en el escenario soy un cobarde, pero en la plaza soy una bestia indomable. Una bestia indomable. Pero en este instante voy a contestarte. ¿Sabes qué pasó? El único que piensa indomable es tu refrigerador. Y eso es lo mejor que tení. Eso es lo mejor que decí. Por favor, en serio. Eso es lo mejor que decí. No, eso es lo mejor que tengo yo. Yo tengo ponchada en virtud, también flow. Vamos haciendo freestyle, ya perdiste. Y dime qué serías tú si no me contaras chistes. Si no me contaras chistes, chistes no te he costado. Es solamente las cosas que he soltado. Es que tú rapes y mal, yo te dofiste el 100% a tiempo real. ¡Ey! ¡Buenos! 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 ¡Que se escuche Puleto por favor! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa RK!